Aprovechen que estamos bien apretaditos Buscan allá, yo tan acá y sin embargo Yo estoy allá y consacrado de vez en cuando Quiero llamar a acompañarte en los sueños Ir en suelo en tus almohadas celestiales Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno Nos olvidamos de la diosa y del duelo en el pecho Y cuando yo te siento adentro me engego Y el tiempo transcurre en todo Me conecto desde mis ancestros Al instinto que me dice que nuestro momento Está descrito en las estrellas Viajamos juntas a ellas Siento como tocas heridas suavemente La meta no la meta que te tome La molestia de pedir permiso para entrar en mi templo Te regalo todo el agua que me nace desde el centro Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya del viento Que sale por mi boca y se convierte en movimiento Por eso te comparto este corazón Una ahumada que más a la distancia no apaga esta llamada Espero tu llamada Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas Guerrera, derrubemos las fronteras Hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra Y el que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace fertilice flores fieras Es mi silencio el amor que la renueva ¡Gracias!